A unos días de la primavera emite Estados Unidos alerta de viaje para turistas que visiten la Riviera Maya, específicamente para los famosos Spring Breakers. Los exhorta a tener muchísimo cuidado en áreas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, especialmente después del anochecer. También advierte sobre el uso de drogas, medicamentos falsificados y consumo de alcohol adulterado. La cónsul general de Estados Unidos en Mérida justificó esta decisión y aseguró que la alerta se emite siempre cuando hay temporada alta.